Nos encontramos en las instalaciones de Aidecet con el presidente de Orpio, Jorge Pérez, base de Aidecet en Loreto y Quito. Jorge, muy buenas tardes. Queremos conversar contigo la problemática que ha surgido sobre la consulta previa de los estudios de impacto ambiental. Esta semana ha salido a la luz una entrevista de la Defensoría del Pueblo donde se exige al SENACE, se consulten los estudios de impacto ambiental y al Ministerio de Energía y Minas lo propio. ¿Qué piensas al respecto? Bien, Jerry, creo que nosotros desde que hemos empezado el tema de la vitrovía, la consulta, hemos pedido de que se lleve adelante el estudio, que se lleve adelante la consulta del estudio de impacto ambiental. Y ahora que la Defensoría lo dice, está en lo cierto. Porque el estudio de impacto ambiental va a arrojar la información que necesitamos respecto a la sostenibilidad del proyecto de hidrovía. Y todos los indígenas sabemos de que esa es la información que nos va a dilucidar o nos va a obnubilar definitivamente respecto a la continuidad o la negación de este proyecto. Es por eso que nosotros hemos dicho en su momento de que el estudio de impacto ambiental detallado tiene que ser consultado. Tiene que ponerse sobre las mesas, tiene que cumplir todos los procedimientos. Entonces ahí vamos a poder ver cuáles son los beneficios, cuáles son el nivel de los impactos. Vamos a ver en sí lo que más le preocupa a los pueblos indígenas es si el tema de las pesquerías no se van a ver afectados en el corto y largo plazo, que hasta ahora no sabemos. Y esa información es la que nos va a brindar el estudio de impacto ambiental, entre otros. Que tiene que ver con el comportamiento de los ríos, una aceleración o desaceleración del cauce que puede afectar a muchas comunidades como efecto del desborde. Eso es para mencionar entre varias otras dudas que tenemos. Entonces no puede continuar el estudio de impacto ambiental sin que sea consultado con los pueblos indígenas. Y además esa consulta nos va a permitir a nosotros el consentimiento de este proyecto porque hasta ahora solamente tiene una licencia social que va a tener como punto de reinicio la consulta del estudio de impacto ambiental. Efectivamente en el caso de la consulta del estudio de impacto ambiental de Lirovia Amazónica se ha exigido al CENACE a través de cartas de requerimiento de Orpio y de CEP que consulte el estudio de impacto ambiental y este se ha negado. Aparentemente entiendo por las conversaciones que han habido y además por los twitters que se han cursado también al presidente del CENACE que él piensa que la participación ciudadana bastaría para poder darle una legitimidad y una eficiencia al estudio de impacto ambiental. ¿Es suficiente la participación ciudadana? ¿Reemplaza la consulta previa para ustedes? No, no, no. O sea, la participación ciudadana es un espacio donde participan todos no solamente indígenas, sino indígenas, ribereños, comerciantes, ganaderos o todos los que están dentro de una jurisdicción. Entonces el lenguaje que van a usar va a ser un lenguaje universal y los pueblos indígenas siempre hemos reclamado de que la comunicación tiene que ser intercultural los gestos, la metodología, las figuras, los gráficos, o sea, todo tiene que tener una relación intercultural es por eso que nosotros, es por eso que se ha creado la ley de consulta tiene que darse solamente a los pueblos indígenas, incluso con la participación de los traductores. Entonces, no puede ser reemplazado la consulta previa por los talleres de participación ciudadana. Además, nuestra experiencia nos dice que los talleres de participación ciudadana no generan un acta no generan algo vinculante, entonces no hay de ninguna forma como para decir que se ha recibido o se ha anotado o se ha consignado en algún lugar en nuestro punto de vista. Entonces, definitivamente no puede reemplazar porque el tema de hidrovía amazónica es un proyecto de gran envergadura no está de por medio el futuro de los pueblos indígenas, el futuro de los ríos entonces tiene que ser visto de esa forma y se tiene que actuar con mucha responsabilidad. La participación de los sabios indígenas, algunos entienden que sería suficiente para entender los impactos culturales a los pueblos indígenas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En el grupo o en el equipo de profesionales diversos que van a llevar adelante su impacto ambiental hemos sugerido de que integren también sabios indígenas, ¿no? Y los sabios indígenas tienen un rol de fiscalizadores, de veedores, justamente para que los usos y los costumbres de los pueblos indígenas no se vean afectados en este proceso y que le digan a los que están llevando adelante los estudios de que tienen que comunicarse de una manera intercultural. Pero de ninguna manera puede servir como excusa para no llevar adelante una consulta del estudio de impacto ambiental porque la consulta tiene una connotación mucho más general y mucho más grande. El 15 de noviembre a las 9 y 15 en la primera sala civil se va a definir si se consulta o no el estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica y una de las cosas que probablemente sea de interés es evidenciar cuáles serían los impactos de la hidrovía amazónica por los cuales debería haber razón para consultarle a las poblaciones indígenas ribereñas. ¿Qué nos dices al respecto? Los impactos están bastante claros, ¿no? O sea, por lo menos hemos identificado los impactos, ¿no? O sea, uno, en primer lugar tiene que ver el tema de las pesquerías, ¿no? El flujo y el reflujo de la reproducción de especies, ¿no? Del cual forma la base fundamental y primaria de la seguridad alimentaria de todos los pueblos indígenas que viven a la orilla de los ríos, ¿no? Y también de las pequeñas y grandes ciudades, ¿no? Entonces, o sea, si este sector de pesquerías se ven afectados, definitivamente la calidad de vida de los pueblos indígenas se va a reducir de una manera severa, ¿no? Y de una manera atroz, de tal manera que no haya forma de cómo reemplazarla. Entonces, eso es uno de los temas más sensibles, ¿no? Y donde se va a necesitar información bastante clara y se tiene que dar una simulación hacia el futuro. O sea, si realmente va a ser sostenible, ¿no? Y otro tema es el tema de los desbordes, ¿no? Porque el curso de los ríos es totalmente impredecible. Con un movimiento de los lechos del río, o sea, no solamente podrían levantar los metales pesados que se han acumulado ahí por los derrames de petróleo que se dan en la zona, sino que también pueden acelerar el ritmo del agua, ¿no? Y puede afectar o desbordar grandes o pequeñas comunidades, ¿no? Y entre estos temas están esos, ¿no? Y nosotros estamos pendientes, ¿no? Y las comunidades también, ¿no? Y están entre la zozobra, el temor y las expectativas, ¿no? Y el estudio de impacto ambiental es la que va a poner calma o definitivamente nos va a dar la razón de todo lo que estamos, de lo mal que puede significar este proyecto. Claro, porque el estudio de impacto ambiental identifica los impactos negativos que hay en el ambiente y en los pueblos indígenas y en el mismo van a adoptarse las medidas mitigadoras, eliminadoras, compensatorias, inesatorias para que esto no ocurra. Y evidentemente estas medidas tendrían que ser decididas con los pueblos a los que se les va a afectar con estas disposiciones, decisiones, y por esto es que se reclama la consulta previa, ¿no? En ese contexto también se habla mucho de la relación entre el río y los pueblos indígenas, por ejemplo, el Ucama. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Cómo es la relación entre los indígenas? Es una relación milenaria de todos los pueblos que viven en la orilla de los ríos, ¿no? Generalmente están los pueblos cucanas, los pueblos quichuas, ¿no? Están los pueblos yaguas, ¿no? O sea que son pueblos que por muchos años han coexistido con los recursos que hay en los ríos, ¿no? Y en esa coexistencia histórica se ha desarrollado una fuerte espiritualidad, ¿no? Y esa espiritualidad en términos de beneficios es... Uno de los grandes beneficios de esa espiritualidad es la medicina, ¿no? O sea, en nuestra cosmovisión de los pueblos amazónicos de que los seres que viven dentro del agua son los que nos proporcionan los conocimientos para curar tal o tal enfermedad, ¿no? A través de las plantas medicinales, ¿no? Puede ser la coca, el tabaco, la ayahuasca, el tobé, ¿no? O sea que son portales, ¿no? Esas plantas nos abren portales para comunicarnos, ¿no? Y recibir consejos de los espíritus del agua. Entonces, eso es lo que se valora. Se pide conocimientos o consejos para medicina, ¿no? Se advierte el comportamiento de las aguas, ¿no? Se advierte el comportamiento del clima, del tiempo. Entonces, eso forma parte de la vida en los pueblos indígenas. Entonces, hidrogría amazónica y la remoción de los lechos, de los ríos que para el punto de vista, ¿no? De la hidrovía puede ser un obstáculo, ¿no? Los malos pasos, pero para nosotros son lugares sagrados en donde descansan esos espíritus, ¿no? Entonces, la gente está muy preocupada de que se pueda romper esa relación entre la espiritualidad y la vivencia y la necesidad de que la cultura se mantenga y continúe por muchos años más, ¿no? Entonces, hay un temor realmente muy grave, y eso tiene que entender lo que toma la decisión al respecto a ese tema. El tema cultural también tiene que ser tomado en cuenta en el estudio de impacto ambiental. Uno se pregunta cuando ve el caso de la vida amazónica si los principales usuarios que son ustedes nunca demandaron este proyecto, ¿quiénes lo demandaron, no? ¿Sabes al respecto algo? No, no sabían mucho porque nosotros usamos enmarcaciones pequeñas, ¿no? Para trasladarnos, ¿no? En los ríos, ¿no? Para la pesca, para traslado de los recursos que se cosechan en otras chacras y en el monte, ¿no? Y hay otras embarcaciones en donde se trasladan los pasajeros para fines sociales, ¿no? Ahora, el tema de la hidrovía amazónica está asociado con el comercio internacional, ¿no? Lo que entienden los pueblos indígenas, ¿no? O sea, más allá de las motonaves que van y vienen llevando pasajeros, entonces, la hidrovía para nosotros es un sistema de navegación que se va a conectar con los módulos internacionales, ¿no? Entonces, de tal manera que ya hay un componente fuerte, ¿no? De economías. Por eso es que en algún momento nosotros hemos dicho de que necesitamos también, ¿no?, un porcentaje de las ganancias que va a generar toda esta actividad económica para un fondo que puede servir de contingencia frente a posibles daños, ¿no?, contaminación que pueden existir, ¿no? Esto me trae a relación que la hidrovía en principio era un proyecto que no quería ser consultado porque se consideró un servicio público. Y justamente hoy día se ha puesto a conocimiento público que la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Cultura que derogue la directiva que impide que se haga consulta previa para servicios públicos que no benefician directamente a los pueblos indígenas. ¿Qué piensas al respecto? Claro, o sea, todos los grandes proyectos que naturalmente van a vulnerar derechos de los pueblos indígenas tienen que ser consultados. Eso lo dice la norma. Pero hace unos años, no sé, hace unos años el Ministerio de Cultura sacó una directiva, ¿no?, una norma, ¿no?, donde lo que han buscado esta norma es allanar el camino para que no se consulten diferentes proyectos de inversión, ¿no? Entonces ahí el Estado mismo ha violado el espíritu de la ley, ¿no? Y diversos sectores, diversos especialistas, incluso los pueblos indígenas, habíamos observado, de que es imposible de que no se consulte un proyecto en donde evidentemente va a vulnerar derechos. Entonces no tiene ninguna lógica esa directiva que en algún momento se ha creado, ¿no? Entonces si hay mayor racionalidad y mayor voluntad política de parte de las autoridades, esa norma o esa directiva tiene que anularse. Sí, pues Alicia Banto, de la Defensoría del Pueblo, incluso dijo que esa interpretación que había hecho el Ministerio de Cultura para no consultar servicios públicos a pueblos indígenas, especialmente cuando no le beneficiaran, era una interpretación jalada de los pelos y que contravenía el Convenio 6.9 y la propia ley de consulta, ¿no? Coincide contigo en ese parecer, ¿no? Y para ir cerrando la entrevista, queríamos preguntarte ¿qué te parece la posición del Congreso de la República sobre la aprobación de una nueva ley orgánica de hidrocarburos sin hasta la fecha haberse consultado con los pueblos indígenas la misma? Claro, he podido leer algunas opiniones de especialistas, ¿no? De ex ministros, de la Universidad de Germina, en donde ellos mismos mencionan de que esta ley se está llevando adelante con mucha celeridad, no se está discutiendo a profundidad, ¿no? O sea, incluso se quiere prescindir de las funciones, ¿no? del Ministerio del Ambiente, del Senado y de otras instituciones, ¿no? Y no considera definitivamente la consulta de los pueblos indígenas para llevar adelante la actividad petrolera, ¿no? Y no se explica cuáles son los motivos, ¿no? Y el Perú sabe, y todo el mundo sabe, de que en los últimos 45 años Loreto ha sido bastante golpeado por la actividad petrolera, no se cumplieron o no se han aplicado los estándares sociales, ambientales, ¿no? Y culturales, y en efecto los derechos humanos de esos pueblos indígenas afectados se encuentran en la situación más vulnerable, ¿no? Más dañina, se puede decir. Entonces, eso no tiene ninguna, o sea, no tiene ningún razonamiento o ningún argumento, ¿no? Definitivamente es uno de los proyectos más dañinos que ha tenido el Perú, ¿no? Entonces, los que toman decisiones tienen que decir, en adelante no vamos a causar daño, ¿no? Ni al medio ambiente, ni a los pueblos indígenas. Entonces, y una forma de no causar daño es conversar con ellos. Y tenemos que conversar a través de este mecanismo legal, que es la consulta previa. Porque ahí nos sentamos con el Estado frente a frente, ¿no? Y nosotros los hemos llegado a nuestras propuestas, nuestros temores, ¿no? Y ellos nos tienen que dar la solución. No hay otro camino. Porque si no se consulta, o sea, vamos a repetir la misma historia, ¿no? Y la historia va a ser mucho más desastrosa porque ahora la duración de la concesión va a pasar de 40 a 80 años. Entonces, prácticamente vamos a condenar al desastre y a la muerte. Entonces, yo no entiendo, ¿no? No sé cuál es una lógica, porque si para ganar dinero, o sea, tienes que generar muerte y sufrimiento, o sea, no tiene sentido. No invocamos a la comunidad internacional a que notifique al Perú, a que cumplan, ¿no? Con la Convención de los Derechos Humanos, con el Convenio 169, y otros estándares, ¿no? O sea, tengo entendido de que ya el gobierno de Perú no ha sido notificado, ¿no? O sea, creo que los pueblos indígenas también estamos notificados de que no es el camino adecuado que está tomando el Estado respecto a esta ley de hidrocarburos, ¿no? Queriendo prescindir de la consulta previa, ¿no? Entonces, la consulta previa no es ningún obstáculo, sino es llevar adelante una inversión con alto riesgo de la mano con los pueblos indígenas, ¿no? Todos necesitamos de que el Perú despegue, ¿no? Todos necesitamos los servicios básicos que lleguen a los lugares más alejados, salud, educación, infraestructuras, ¿no? Pero no queremos que se haga, ¿no? Como producto de la enfermedad, de la muerte, de sufrimiento de tanta gente, ¿no? Y también, ¿no? De la vulneración o de la degradación en otras culturas, ¿no? Y en otras ideas, ¿no? Entonces, si el Perú concibe como el fin supremo a la presión humana, creo que aquí tenemos que actuar bajo esa paraguas grande, ¿no? Y las actividades económicas también tienen que ir por ese mismo cambio. Especialmente cuando tenemos casos como el del Apu Aurelio Chino, de agua, que le han notificado que él tiene metales pesados en su organismo, ¿no? Y cuando él pregunta si está enfermo o no, no le responden, ¿no? Y especialmente cuando hay derrames de petróleo como el de Curinico, como el de Chiriaco y Morona, como el de San Pedro, donde la salud de las personas todavía no está integralmente atendida, ni el agua potable, ni la forma como se alimentan de animales y pescados que probablemente contengan elementos tóxicos, ¿no? Eso creo que justificaría aún más que se haga la consulta previa. Sí, o sea, hay muchos elementos, Henry, que justifican llevar adelante la consulta previa. Los daños a la persona humana, ¿no? Cada día los hermanos, ¿no?, del Chambira, del Pastaza, del Marañón, ¿no?, del Tigre, del Corrientes, llegan organizados en cuatro cuencas, en cinco cuencas, ¿no? Y tienen una lista de acciones que lo han presentado del Estado. Entre ellos está el tema de la contaminación de las personas, ¿no?, y del medio ambiente. Está el tema de la sintonización, ¿no? Está el paquete social, que tiene que ver con todos los servicios públicos. Está el tema de los reductos norperuano, que tiene más de 45 años, ¿no? Y nadie le ha dado importancia, porque en aquel entonces los estándares sociales y ambientales no estaban siendo supervisados por nadie. Entonces, esas empresas han hecho lo que han querido allá. Entonces, hay una inmensa deuda social que se asocia con la duda, con incertidumbre y con el temor que tiene la gente. Y dice, si van a venir los 80 años más de actividad petrolera, el demonio es mucho más grande. Y el Estado tiene que conversar con nosotros. Y nosotros siempre hemos dicho, se puede tomar decisiones equivocadas, ¿no? Siguiendo la viveza criolla que ha caracterizado a los políticos muchos años, pero nosotros los pueblos indígenas que vivimos allí en el terreno, siempre le vamos a decir que una ley mal hecha no le vamos a permitir su aplicación, ¿no? Y que eso no se vea como una manera de advertir un futuro conflicto social. Simplemente estamos diciendo de que los pueblos indígenas estamos organizados, estamos muy fuertes y no vamos a permitir una vez más muerte, sufrimiento de otra gente. Entonces, creo y por eso estamos organizados hace más de 30 años y por eso nos han elegido como líderes, ¿no? Para defender y para defendernos no solamente la vida sino el medio ambiente que es el compromiso de todo el mundo defenderlo, ¿no? Porque el cambio climático también es otro de los grandes demonios que nos vienen por encima. Y en ese sentido como un mensaje final partiendo de las reflexiones de Alberto Chirif y de Alicia Banto cuando dicen que no debería existir una consulta previa ni una evaluación de impacto ambiental simbólica o de apariencia o de fantasía sino una real... ¿Cuál sería tu mensaje para el Congreso de la República y el SENACE en cuanto consulta previa? Bien, la consulta previa depende de la buena fe o la mala fe que lleva adelante el Estado. en estos últimos años en estos últimos 10 años los pueblos indígenas ya conocemos los procedimientos y el terreno donde se mueve la consulta previa. Entonces estamos seguros de que la consulta previa va a beneficiar al país y va a beneficiar al mundo también a los pueblos indígenas porque no tenemos ninguna intención de actuar como muro de contención frente al desarrollo. sino que lo que queremos es de que se tamice todos los males y que todo como sociedad empecemos a cuidar el agua, el río, la vida y toda sociedad civilizada aspira a eso sino que cuando estamos contaminados o cuando no queremos sacudir definitivamente de todas esas esa esa nube de corrupción que envuelve casi a todos los políticos entonces la cosa se vuelve mucho más complicada lo que queremos decir en pocas palabras hagamos un esfuerzo de hacer las cosas bien ¿no? Entonces creo que el Estado tiene la oportunidad de hacer bien las cosas ¿no? Y nosotros los pueblos indígenas estamos para contribuir en ese proceso Muchas gracias Jorge Gracias 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 Gracias